Después de 11 años, si es que no más, o otra voz, desde el año 2010-2011, pero solamente con el más mayorcito, Lucas, ahora se nos suma Santiago. Se nos suma Santiago a la visita de esta piedra iglesia. Monumento natural, acá en la Constitución, región del Maule, capital Talca, 16 de enero del 2022. La mamita se quedó ahí arriba. Pero bueno, son otros huesos, ahí ya nos pueden acompañar. Vamos a aventurarnos. La famosa piedra iglesia. Primera parada. Luego viene la piedra elefante. Vamos. Vamos.